Un total de 6 emprendimientos gastronómicos se dieron cita en la segunda edición del Food Truth Challenge que organizó VozTV, el canal del orgullo nicaragüense, el pasado domingo 27 de octubre en Multicentro Las Brisas. En los establecimientos se ofertaron diversos platillos, entre los que destacan enchiladas, ceviches, lechón, comida mediterránea, sushi y asados de carne. Bueno, me parece muy bien porque tanto así como vienen a consumir, nos ayudan a darle publicidad a nuestros productos. Nosotros el día de hoy venimos con los cocteles, los que se llaman el punto cocteles. Bueno, el restaurante mediterráneo tiene una oferta muy grande, ¿verdad? Somos realmente un restaurante especializado en comida mediterránea y comida italiana, pero hoy aquí en la feria hemos traído algo bastante simple, estamos promocionando nuestra hamburguesa mediterránea y tenemos cocteles de camarones y también una gran variedad de batidos naturales. Estamos ofreciendo las enchiladas molotov que llevan res, cerdo, pollos, jamón y queso, tacos mexicanos, sopa de tortilla, tiene diferente menú mexicano y nicaragüense. Nosotros, wasabi, sushi, vendemos lo que son rollitos de sushi, también tenemos lo que son ramen, tenemos dumplings, tenemos arroces, tenemos gran variedad en nuestro menú. Con esta plataforma, VozTV ha logrado el crecimiento y sostenibilidad de nuevas ideas de negocios a través de la proyección de los servicios gastronómicos que se ofertan al público al brindarles un espacio en la parrilla de programación del canal. Bueno, me parece bastante bien porque ofrecen variedades de comida, se ve bastante agradable venir a pasar un rato en familia y pues el ambiente está agradable más que todo. Muy bien, se miran interesantes los platillos. ¿Qué voy a llevar? Unos tacos mexicanos. Muy sabrosa se mira, se mira muy sabrosa, ahora la vamos a degustar. ¿Qué lleva? Llevo lechón y costillas en barbacoa. Además, los emprendimientos tuvieron la oportunidad de realizar intenciones de ventas en la feria Food Truth Challenge. VozTV premió la calidad, innovación y presentación de cada platillo que se presentó. Aquí lo que se va a ver es innovación, la presentación de los platos, el tiempo de servicio, o sea, cómo lo presentan, cuánto dura en presentar el plato y cosas así pues. Nosotros estamos creyendo en el proyecto de ellos, estamos creyendo en su capacidad, estamos creyendo en todos los platillos que van a hacer. Entonces ya estamos pasando uno por cada instante, diciéndoles que se luzcan. Porque el ganador va a tener mucho, 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 valga la redundancia, que ganar. El negocio El Patio de la Abuela venció al resto de contrincantes con la presentación de un riquísimo lechón, en la que el jurado destacó el esfuerzo, la creatividad y el buen sabor del platillo. Lo pueden ver aquí, está súper rico, jugosito. ¿Qué es lo que contiene un lechón? Un lechón contiene su yuca con congril, su yuca con mojito, perdón, y su congril, que normalmente aquí le llamamos el gallo pinto. También su chilito de la casa, que nosotros lo servimos con ellos, y le damos adicionalmente lo que es un poco de mojo para que lo prueben con mayor sabor. El ganador del reto más importante de gastronomía que impulsa VozTV, obtendrá ahora un mes de publicidad en la rotación de la programación del canal del Orgullo Nicaragüense. Es una competencia, él es Food Fruit Challenge, segunda edición, ayuda, como digo, y no me canso de decir, Nicaragua es un destino turístico y gastronómico de primera, y aquí lo vemos porque es una competencia entre emprendedores, donde vamos a valorar elementos como la innovación, la creatividad, pero ante todo, que sean con productos autóctonos nuestros. Como podemos ver, hay varios participantes, hay diferentes tendencias gastronómicas, y hoy se va a saber quién es el siguiente ganador. En la feria, también los patrocinadores oficiales, realizaron regalías a los visitantes sobre sus nuevos productos que han lanzado en el mercado. Tenemos dos presentaciones, tenemos antigripal de noche, que es una cápsula que no te da sueño, contiene muchas propiedades, o sea, contiene en gel caps, ya, no irrita tu estómago, se disipa rápidamente, la tenemos de noche y la tenemos de día en dos presentaciones. Voz TV Voz TV seguirá promoviendo el próximo año su tercera edición del Food Truck Challenge, con el surgimiento de nuevos negocios gastronómicos. El evento estuvo animado por el ganador del concurso de la batalla de los DJs, DJ Toga, el grupo La Clave, con Parsa Las Américas, High Dance, y el presentador de Cocinando con Voz, Jimmy Romero, Voz TV.